bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas viene a ver bueno nos ha entrado un vehículo un sea león tdi 1900 de 105 caballos vamos a ver bueno con un problema de que el vehículo pues le costaba le costaba arrancar veces incluso se le paraba y demás bueno le hemos metido la máquina al vehículo y el problema que nos ha salido bueno que lo reparamos después bien el problema que nos ha salido es el sensor de posición del cigüeñal bien tengo yo varios vídeos hechos por ahí además los síntomas que suelen dar cuál es el problema de ese sensor en este en este vehículo pues que para acceder a ese sensor fijaros que este sensor vale con impuestos y todo sobre 40 euros vale el problema es que cambiarlo la avería ronda los 300 porque mira este es el sensor ya digo con impuestos nuevo este sensor cambiarlo pues o sea uno nuevo vale pues eso 40 euros con impuestos el problema es que mirar para acceder a él este sensor hay que desmontar la caja de cambios porque este sensor va a ir metido aquí iría metido este sensor entonces por eso si vais a coger este vehículo como digo un consejo que le digo a todo el mundo cuando cambiamos a estos vehículos por ejemplo el bimasa a todo le decimos aunque el sensor esté bien le decimos oye cambia esta pieza que te vas a ahorrar luego muchísimo dinero en caso de que falle aunque esté bien la pieza si cambias el bimasa aprovecha cambiar ese bimasa y poner también ese sensor nuevo así te vas a quitar pues un coste bastante importante como digo sobre por eso con mano de obra mano de obra más impuestos y tal pues sale ya digo sobre aproximadamente unos 300 euros cambiar este el sensor del árbol de levas de este vehículo también ese hombre ese es más sencillo de cambiar pero ese también tiene un poco de historia porque es el sensor del árbol de levas en estos vehículos va metido debajo de la tapa o sea iría digamos en la distribución habría que levantar la tapa que protege la distribución y acceder a él eso lo que pasa es que ahí también el trabajo pues puede llevar una hora hora y pico también aquí lleva bastante más vale bueno pues tener esto en cuenta como digo y bueno si os ha sido de utilidad este vídeo pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal